Porque vos fijate que uno le pide a San Cayetano y el otro a San Juan, la Virgencita del Rosario contra la... Porque vos ves en los dos bancos, estampita de todo tipo, entonces vos decís, ¿y cuál será la más efectiva? Una recurre a todo, sin duda, para tomar una buena premia recurre a San Cuchito. Yo digo que lo más importante es entrenar bien y estar bien ese día. Por supuesto, lúcido, concentrado. Con lo que decíamos en el comienzo, lo que significa... San Cuchito para comer la fresa. Sí, sí, te entendí, te entendí, estuvo muy bueno. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Poco infantil, pero muy bueno. Y no era por vos, estaba claro. Está bien por el horario. Está bien por el horario. Digo, nosotros repetimos una frase que seguramente varios equipos la repiten. Esta generación se merece un título. A lo mejor los chilenos dicen lo mismo, los colombianos también. Pero esta generación de la selección argentina realmente hace honor a esta frase. Porque Mundial del 2014 salió segundo sin perder ningún partido en los 90 minutos. Perdió en tiempos suplementarios frente a Alemania. Copa América del año pasado terminó segunda sin perder ningún partido. Perdiendo en penales en la final. Y ahora también está invicto en este campeonato. Es decir, si termina ganando esto, habrán pasado 19 partidos sin perder en tres competencias internacionales más importantes que le tocó jugar. Y no ganar una copa quedando con 19 partidos invictos realmente es una picardía. Que ni vuelvan, dijo Diego. Que ni vuelvan. Vamos a empezar todo este debate junto con uno de los grandes periodistas deportivos que tiene la ciudad de Santa Fe, que tiene la región, que tiene el país. Y además está en piñata. Bienvenido, Daniel Piñata. ¿Cómo va? Sí, sí, ¿cómo va? Tiene que venir alguien más. Y además está en piñata. ¿Quién viene? Qué lindo suéter. Muy bien. Muy amable. Pregunto, ¿la ropa de bloquí es formal, digamos, por garca o porque viene del otro choreo? ¿Cuál sería la explicación? Por las dos cosas. Por las dos cosas. Es un buen combo. ¿Digo para que sinceremos? Yo creo que semejante programa requiere de una vestimenta acorde. Me iba a poner un suétercito rosado, pero dije no. ¿Cómo se nota que te están controlando? En otro momento hubiera dicho semejante conductora. Ah, esa. Se nota que están viendo. Esa era antes, compañeros. Esa era antes. ¿Cómo andan? Bien, Darío. Me imagino que tan expectante como nosotros, bueno, como todo el pueblo argentino, de poder finalmente, y después de tantos años, levantar una Copa Internacional. Además, yo digo, siempre nos pasa algo, ¿no? Porque hasta ayer se decía, porque uno de qué se agarra, de todas las cosas. Escuchaba comentarios, viste que los vagos ahora están solos, notan las mujeres rompiendo los quinotos, se metieron en la Copa. Mentira, porque los vagos ya dijeron el lunes, queremos recorrer Nueva York, no vamos ahí, sacó una Copa. Queremos conocer. Después decía, viste que Messi está contento, está alegre, le queda bien la barba, está jugando, pa, pa, pa. Veníamos todos, ayer se pudrió todo con el avión. Ya está todo renajado con la AFA. No quedó nada. Se llevaron todo, la vaciaron. Entonces, enojarte con alguien que coordine, apareció un comunicado de prensa diciendo, los aviones no los coordinamos nosotros. Me parece que ahí está, al nene lindo del jardín tenés que ponerte, diciendo, nene, ¿qué querés de este chupetín? Querés que te compre un alfajor, un caramelo. Vieron que tengo personalidad de la Messi ahora, ¿no? Pero nada, nada. Con respecto a lo que dijo el Diego, pero. Eligió mal el tiro porque ahora no hay a quién pegarle. Yo decía hoy en la radio, traigan la copa, porque después del lunes que traigan la copa, el martes no queda nada de vuelta. Claro. El martes no queda nada de vuelta. Tenés seis tipos procesados y embargados. Ya viene claramente que viene por los presidentes y los tesoreros de los clubes de primera división porque todos desconocieron lo que estaban manejando fondos públicos. Es decir, esto está claro, se enojan con Cristina, pero se enojan con los diez que están abajo de Cristina. Claro. Pero por supuesto. Y sobre todo con los representantes de los clubes. Pero no eran los que manejaron los que manejaron. Porque no, me la daban. Pero el dirigente del club sabía que no podía agarrar un cheque del Estado y ponerlo en su empresa. Aún con la buena leche de descontarlo. Aún con la buena leche de que, hoy Berlanga quiere cobrar ya. Está bien. Y el cheque era 90 días. Pero sabían que no podían meterlo en empresas. Lo sabían porque estaban advertidos. Yo digo, el que lo descontó al nivel del banco, le entiendo la desesperación. El que lo descontó al 40% en un acuerdo, un choro. Claro, totalmente. Y es tan rico el fútbol argentino que en todo este contexto, Darío, aparece este grupo de jugadores en un nivel excepcional. Digo, porque ¿cuántas veces hablamos y nosotros paranganamos esto con la dirigencia de los clubes de Santa Fe? Por eso decimos, con todo el desastre que hacen los dirigentes, ¿qué querés? Que jueguen. Y esto, con todo el desastre que es la APA, juegan igual. Y juegan muy bien realmente. Increíble. Por esto, porque no hay técnicos en las juveniles, no se viaja. Porque cuando en otro momento se pidió ir a Sparding, dijeron que no había plata para ir a Sparding. Está la famosa anécdota de que el Tata la desmintió, que hacen fútbol en un colegio de Boston, creo, y completaron los 11 de enfrente con tres mujeres, con tres jugadoras. Allá es mucho más fácil jugar al fútbol siendo mujer en Estados Unidos que siendo hombre. Es decir, este tipo de cuestiones, este enojo de la hotelería. Y además, el primero que tiene que tirarse de cabeza arriba de la Copa es segura. Está embargado por 50 palos y Messi le va a hacer ganar 6 palos y medio el domingo de la noche. Argentina, si gana la Copa, gana para sus arcas 6 millones y medio de dólares. ¿6 millones y medio de dólares? Sí, sí, sí. Eso es para la asociación del fútbol argentino, por fuera de los premios para los futbolistas. Hoy tenés un gobierno que dice, le dimos la plata entre el anterior y este y una partida ya desviaron. Lo ha dicho Vignetti, yo no cobré mayo, no cobré abril y ya tengo mayo y junio adentro, le dijo el otro día a Nicolás Russo. Dicen que Tinelli cuando se juntó con los clubes del ascenso dijo, arreglemos para adelante, pero tres meses para atrás se van a tener que comer, muchachos, ¿y cómo hacen? Claro. Sí, sí, sí. Y muchas veces, es lo que pasa también con los equipos locales, ¿no? Cuando la pelotita entra y cuando... Está todo bárbaro. Y ganan, está todo bárbaro, pero bueno, ¿qué pasa cuando los resultados no acompañan? Y aparte la incertidumbre ahora con el tema de la Superliga, la organización del campeonato, ¿no? Un bestiol. Vos sabés que quién... A ver, hay cinco equipos que quieren la Superliga, ¿no? Boca, River, Racing, San Lorenzo y se sumó Estudiantes de la Plata. Hay otros cinco equipos que son los opositores más fuertes, que son Rosario Central, Nulz, Vélez, Lanús e Independiente. A la cabeza. A la cabeza. El último va primero. El último va primero. Es verdad. Entonces, hay diez equipos, cinco que obviamente buscan su beneficio con la Superliga, otros cinco opositores fuertes que van a tener también su compensación en esta cuestión, y quedan veinte equipos que están a la deriva. Ahora, ¿qué hacen esos veinte equipos? O sea, ¿cuáles son los beneficios que van a tener? ¿Cómo van a controlar el tema del reparto de dinero y demás? Escribió un mail hace unos días atrás, Luis Spam, a los veinte presidentes de esos equipos para advertirlos y decirle, muchachos, vamos a juntarnos y vamos a hacer valer nuestro voto, nuestro derecho, que es el mismo voto de los otros. ¿Saben quién fue el primero que le contestó positivamente? ¿Quién? José Néstor Viñati. Le dijo Spam, me pongo a su disposición, quiero que nos reunamos, que estemos juntos y que hagamos valer los derechos que tenemos como integrantes de la primera división del fútbol argentino, más allá de las peleas de los grandes, ¿no? Claro, sí. Entonces, yo digo que esto es importante, incluso esta situación es importante, de unirse a aquellos que no tienen los beneficios hoy claros de lo que va a pasar si se instala la Superliga, ¿no? Sí, además yo no imagino un país sin fútbol, un ratito lo imagino por Copa América, por receso, pero no porque no se pongan de acuerdo. Y hoy alguien me decía, pero para activar Superliga hay que modificar estatutos, los estatutos de algún lado medianamente serios. Vos no te levantás de la noche a la mañana modificando el estatuto, ni siquiera el de la vecinal de la esquina de casa. Entonces, digo, los tiempos, hace cuatro meses que se vienen reuniendo, tironeando, viendo. No me parece menor el detalle de lo que ocurrió ayer con esto del procesamiento, me parece que saca de escena a determinados personajes, los sacan de escena. Lo jubila. Y después también con un gobierno que quiere meter la cuchara, como cualquier gobierno, es decir, el presidente está anunciando, si no tiene tiempo para algunas cosas, pero está anunciando que se va a reunir con Infantino. Qué veroso que era Rondona, ¿no? Todos los gobiernos lo quisieron empujar, correr, poner a uno al otro, ni cosquillas le hicieron. Se fue Rondona y se armó todo el interés. Los fajos del considerando tiene 350 páginas carillas, y al primero que expone Servín descubría que dice, tendría que ser el presidente de esta asociación no lícita, del desmanejo, lo sacó del terreno porque está muerto, que es Rondona. Y el tema Fútbol para Todos, a mí me decía, el tema del gobierno me hiciste acordar, ¿no? Porque hablaba los otros días con uno de los productores más importantes de Fútbol para Todos, y él me decía, ¿te acordás que desde un comienzo, nos dijeron, esto es apolítico, el Estado tiene su partido, o sea, va a continuar garantizando la gratuidad, pero es apolítico, acá no se va a meter ningún anuncio como era antes, y él me decía, yo me imagino el año 2017, un año electoral, con un Boca River con 40 puntos de rating, y teniendo el gobierno nacional que promocionara alguna cosa. ¿Va a decir Macri, no? No usemos. No olvidamos nada porque dijimos que era político. Durante la transmisión de los partidos de Argentina, yo la mayoría los vi por Tays Sport. Estaba la publicidad del gobierno nacional. Sí, sí, claro. Que me llamó la atención, ¿no? Claro, por ahí es la transmisión de torneos distinta a la... Sí, sí, por eso, pero con el anuncio, con la plata del Estado, ¿no? Porque no soy yo. Yo soy la TV pública, pero no recuerdo haber visto. Yo lo vi por la TV pública. Porque eso por hoy estaba el anuncio del gobierno nacional, me llamó la atención. Pero, Juan, no, pero si no le interesa, ¿para qué se va a juntar con Infantito? No, 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 por favor. Claro, digamos, está clarísimo. Júntate con los premios. Hoy saben ustedes que está en un stand-by, en espera el tema de la licitación, porque se abrió la licitación para los derechos, para justamente adquirir los derechos de las transmisiones del fútbol argentino a empresas nacionales e internacionales, y con todo este caos de AFA, dijeron, muchachos, vamos a suspender esta licitación. ¿Con quién va? La ganó Berlanga. ¿Con quién va a negociar Berlanga en AFA? Con nadie. No, imposible. No, si la gané yo no negocio con nadie. Nadie. Ahora veremos. Vuelve a hablar de los barrios. Chamos, obviamente. Vuelve a todos los reobas. De acuerdo. Bueno, pero vamos a meternos primero en la selección. Después vamos a continuar con este debate. ¿Cómo ves a la selección de cara a esta final, Darío? Con una gran presión, porque todos los caminos conducen a esto que explicaba Adrián, además lo que decía Juanma. Yo no digo que esté el más allá, pero a vos te aparece Maradona y te dice, muchachos, si no ganan, no vuelvan, quédense allá. El jugar a todo eso, todo eso le llega. Hoy le llega a todo, a todos lados. Yo, la verdad, por elección no quería Chile. Yo, por gusto, después ya lo que le ganamos 7 a 0 y te equivocás como te equivocás. A mí me parece que Chile tiene algunos jugadores que a nosotros nos pueden hacer sentir incómodos si llevan el partido al terreno de la fricción. La Argentina ha tenido la capacidad de abrir los partidos muy rápidos. Hacemos el primer gol muy rápido, después sí vienen los otros. ¿Qué temo? El partido largo. Temo el partido largo. Que no podamos embocar de entrada y que el partido vaya a este terreno que seguramente lo va a proponer. Chile va a poner un partido áspero en el medio. No, y más, viste, Darío, como ahora hay términos que se ponen de moda y hoy el término es presión alta, ¿no? Sí. Que es lo mismo que decíamos nosotros, marcar arriba o marcar una salida, ¿no? Andá o galo. Claro, esa presión alta de Chile me parece que también es incómoda. Martino dijo, es el equipo entre selecciones y clubes, es el equipo que mejor hace esa presión alta. Entonces, ir a presionarlo a Rojo, a Mercado, a Otamendi, a Funes Mori, también me parece que puede llegar a complicar a la Argentina, ¿no? A ver, que el equipo está bien, está bien, estamos bien, están jugando bien, el Messi está cómodo, está siendo determinante. Eso está claro. Ahora, enfrentamos a un rival que también cuando se le abrió el arco, abrió el grifo. Sí, claro. Claro, porque yo también digo, ellos saben que perdieron dos finales, que están de vuelta en una final, que era todo el país esperando que ganen algo. Messi sabe que ha ganado todo lo que, hasta el chinchón, y no puede ganar algo con la selección. Todos saben lo que se pone en juego. Ahora también digo, ojalá tengamos el primer accidente a favor, como decía Pancel y nosotros. Le digo, ¿cómo reaccionamos si tenemos el accidente en contra? Ayer repasaba, jugamos un partido perfecto con Chile, y el arquivo tuvo bárbaro, chiquito, calculó mal y nos comimos el recuento de cabeza. ¿Qué pasa si cometemos un error eso estando 0 a 0? De entrada. Igual yo creo que más recaudo toma Chile que Argentina, o sea, a la Argentina le conviene el partido palo a palo, si vos me decís, te atacan pero después vos atacás con Messi, seguro que te conviene eso, más que el partido equilibrado. Lo que pasa es que es verdad, esa presión, físicamente Chile también es un equipo que va mucho, a la Argentina ninguno de los equipos lo presionó de la manera que ahora lo está haciendo Chile, entonces ahí me parece que se complica. Va a haber mucho juego de banco, como se miren, repasado a las estadísticas, Pizzi le gana a Martín un partido clave en Liga Española, en el Camp Nou le gana 3 a 2 con el Valencia, en aquel equipo en el que el Tata venía muy mal, no podía ganar ninguno de los 3 campeonatos, pero el Tata le gana los 2 partidos oficiales, el de Chile por eliminatorias y el dato no menor es que van a enfrentarse en la final de la Copa Centenario, 2 entrenadores que pasaron por aquí, por Colombo, y que uno estuvo después del otro. Las experiencias 2005, arranca Juanchi, los 3 partidos, después de aquella noche increíble en un arsenal que los jugadores no podían salir del medio de la cancha y que Vignatti se metió en la cancha y le decía vayanse rápido y Esteve le decía andate vos y si no era cuarta fecha esa ¿no? Cuarta fecha. Cuarta fecha. Cuarta fecha. Con el chemo del solar, Juanchi. Cuarta o tercera. Sí. Y la cuarta se fueron. Y esa fue la cuarta. Y esa fue la cuarta. Sí, sí, sí. Con Vignatti dentro de la cancha, es verdad. Vamos a compartir si les parece la formación de Argentina para analizarla también. ¿Usted la tiene? ¿Eh? ¿Usted la tiene confirmada? Finita, 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 diría el cabezín galiano, ¿eh? Le voy a robar el término. Ahí está, posible formación de Argentina. Es la voz ya que la... No, no, por favor, por favor. Chiquito Romero en el arco, el dueño del arco sin duda. Una línea de cuatro que se ha sentado en los últimos tiempos en esta copa creo que es una solución, claro, no hay un jugador que veche, tendría que... Es Mercado, Otamendi, Funesmore y Rojo. Yo contaba que el Mariscal Perfumo decía acá hay que poner, si jugás con esos cuatro arriba tenés que poner una línea de cuatro que no suba nadie, que marquen, que sea un buen buen juego aéreo. Una mitad de la cancha que me parece ha logrado el equilibrio que le faltaba, Mascherano y Biglia, dos jugadores para la marca, y Vanega siendo el equilibrio, el estratega, el hombre que maneja los hilos y los tiempos en la mitad de la cancha. Y arriba, tres jugadores que solamente con nombrarlos ya se está adjetivando, ¿no? Messi, Higuaín y la duda Di María o Gaitán, me parece que Di María no llega, va a jugar Gaitán. No llega, boludo. Me parece que no llega. Cecilia. Sí, ¿qué pasó? ¿Tenés información? Información que estoy manejando finita, finita, finita. ¿Qué dice? Di María no juega a la final. Ah, bueno. Di María, cuéntalo. No juega, no juega. La última vez que tuve información finita, finita, dijo Messi es titular y Messi entró a los 25. Nunca hay que titular, nunca hay que titular, Messi juega. Dijo Messi juega. Para mí va a jugar Gaitán, además de que Di María es... A ver, vienen, Biglia viene de un lío, digamos, le falta un poco más de ritmo. Sí. Di María viene con esto, Gaitán viene de una molestia física también. Hay que ver, algunos, tirás para tirar, pero algunos decían que si no estaban al 100% ni Di María ni Gaitán podía arreglar con la mela ahí arriba. Sí, también. Podría ser una opción. También. No el Kun Agüero por afuera, no, no. No es una opción el Kun Agüero por afuera. No, pero aparte... Además está con un par de... ¿No? ¿De qué? ¿De qué? No, con la carrocería un poco pesada me pareció, ¿no? Es el estilo del Kun Agüero. O sea, está muy pegado con Messi, muy amigo. No, a mí me parece que el Tata Martino, obviamente, es de la escuela de Marcelo Bielsa y si algo hay que decir de Marcelo Bielsa, que es un hombre que ha siempre sido coherente con sus cosas, ¿no? De aquel que no pueden jugar juntos Crepo y Batistuta porque él priorizaba su esquema táctico, me parece que eso lo marcó a Bielsa y es un poco también el estilo de Martino, ¿no? Martino creo que con Higuaín prefiere jugar con otro jugador, a lo mejor, de no tanto nivel como el Kun Agüero, pero que cumpla la función específica que pretende. Pasa que Gaitán le cumplió. Sí, sí. Gaitán le cumplió bien. Y Augusto hizo una gran copa. Una gran copa. Gran copa. Es una baja clave para lo que es el andamiaje. Adrián decía Bielsa, Chile lo que tiene es que desde Bielsa para acá está trabajando una idea, que la laburó con Bielsa, que la siguió con San Paoli, que ahora la sigue Juanchi, dice que hay una idea, saben, a mí me parece que es la selección que más ha evolucionado y crecido Chile. Sí, claro. ¿Tenés contacto con Juanchi, no? Habitó con Roli. Con Fran, con el hermano que fuimos junto a la escuela. Estaba muy parco últimamente, vino dos o tres días a Santa Fe antes de asumir el compromiso y quería evitar tener tanto contacto con la prensa porque, bueno, me decía Fran, la teoría de Juanchi es si en Santa Fe atiendo a uno de los muchachos tengo que atender a todos, lo entendí claramente, decía si podíamos charlar un ratito porque se iba, había estado comiendo con unos amigos y pasó de largo, me parece que es un gran desafío para Juanchi el de la selección, ¿no? Y yo decía que experiencia para Roli Carlen también, ¿no? ¿Seguro? Además porque Roli ha ido, pero ocurre que por ejemplo cuando llegó a Valencia, los clubes europeos tienen esto, lo veíamos, cuando tuve la posibilidad de la práctica de Barcelona yo veía los tipos conocidos con el Tata como Pautazos, pero había cuatro tipos que no eran conocidos y estaban haciendo trabajo y dice acá en Europa es así, el cuerpo técnico viene con cuatro ayudantes, pero hay cuatro que son del club, que quedan en el club, que son nuestros y cuando llegó Juanchi a Valencia, que Roli fue con él, el primer asistente lo ponía el club, entonces era como que estaba y no estaba. Fue el secundario, digamos, de alguna manera, ¿no? Son parientes, amigos, toda la vida, ¿no? Pero ahora evidentemente yo lo veo mucho más cercano, el cuerpo técnico está con la pizarra, está con las indicaciones, él le llamó a Vidal a un costado para hacer una objeción de un relevo en la mitad del partido, bueno, uno valora mucho porque son de acá, de la ciudad. El otro día algún medio nacional podría, el Rosarino Pisi quiere revanchar, lo identifican tanto con Central que piensan que es Rosarino, pero no, no, nació acá a la vuelta, es nuestro. Es del barrio. ¿Cuesta tanto en el fútbol nacional poder hablar también de proyectos? Bueno, uno piensa directamente y lo hace a todo el lío que hay en AFA, pero previo a toda esta situación también se hablaba de esta escasez de proyectos que pueda, valga la redundancia, proyectarse en el rendimiento de la selección también. La selección hoy me parece que es más la resultante de cuestiones individuales, jugadores que hace mucho se han ido a Europa, que la resultante de un trabajo en el mercado interno. No porque no salgan futbolistas, no salgan los jugadores, pero cuesta mucho, por eso uno se ilusiona ahora con esto de los Juegos Olímpicos, que él trataba de poner a algunos chicos, como el caso de Mauricio Martínez de Unión, de ver también lo que es el recambio de cara a lo que es un mundial. ¿Te sorprendieron los nombres de los Juegos Olímpicos? Yo me mareé, porque arrancó con 70 jugadores, yo tengo un tiempo de ver 70 jugadores, yo cuando digo, estábamos contentos, yo estaba Alan, Conti, Mauri, Martínez, Pitón, no había uno más de Colón, y Pobletti que después dijeron que no le daban a la edad, ¿verdad? Sí, sí, que estaba pasado. Qué buena noticia, buena noticia entre 70, yo qué sé quién iba a quedar, pasó el primer corte, Mauricio pasó el primero, quedó en los 35 y ahora pasó el segundo, de quedar en los 18, de los cuales el Tata todavía no reveló, reveló nueve, nueve hombres creo que confirmó. Sí, nueve, nueve. Mauricio y ocho más, y que todavía está viendo. Vos sabés que me había quedado pensando lo que dijiste, es verdad, eso que pasa en otros deportes también, ¿no? En donde hay logros de argentinos que responden a cuestiones individuales, no una estructura armada para. A diferencia de una planificación. Bueno, en realidad es una excepción en eso. Sí, claro, hoy están entrando los clubes de cualquier lugar del país, están entrenando con una forma, un sistema de entrenamiento que viene bajado de la UAR, y que se capacitan los entrenadores y se dedican a formar jugadores para que lleguen a jugar a los pocos. Los pibes, vos ves los clubes entrenando, ves un mismo sistema de juego, muy interesante. Es decir, también, bueno, son distintos los deportes, eso es otro esquema, pero muy profesional. Por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos vamos a ver muchos atletas argentinos que obtienen logros y se sacan fotos con el concejal, después viene el concejal intendente, lo abraza así, se le cuelga del cuello el gobernador y todo, y vos decís, si no le diste un banco, no le creaste estructura para que puedan practicar nada. Entonces, ¿cuál es el mérito? No pudo llevar a la garrocha, ¿te acuerdas? Claro. Y en el fútbol, viste que esto que vos decías de arrestos individuales, por ahí que conforman un equipo, desmitifica de alguna manera lo que todos los entrenadores dicen habitualmente, a este equipo le falta trabajo, y trabajándose. Con tiempo. Con tiempo. Y esto, qué sé yo, Martino le pone su sesio y nada más, porque no puede trabajar, los tiene ahora y después los va a tener quien sabe cuándo, ¿no? Y después hay un tema que me parece fantástico que es lo que pasó el otro día con las famosas fotos de los chicos tuiteando en el vestuario, anoche te elogieron mucho tus alumnos en el IES, tuve la posibilidad de charlar con los chicos de primero. Muchas gracias, sabían que me ibas a contar. Primero y tercero, primero y tercero. La anécdota, la última anécdota con la que charlamos fue, es incontable, inenarrable diría Ricardo, pero bueno, charlábamos de esto, porque se enojó Pagani diciendo de que se perdió la gloria, porque estaban en un vestuario post partido tuiteando, y yo lo que le decía a los chicos, me parece que no son ni mejores ni peores, son distintos, esto es lo que viene, es el tiempo que viene. No es que, a ver, porque Garré se ponía con la toalla lo sentía más porque a Messi que está con el celu o con el iPhone o con lo que tenga, me parece que es lo que hay, es lo que hay, porque si no vos preguntate por qué cuando comías con tu viejo, vos no estabas con un celular morfando y hoy comés con tu hijo y estás con un celular morfando, entonces me parece que esto también, digo, de pegarle, me parece que ya hay una cuestión que hasta que no ganen algo, todo va a caer mal, todo va a caer mal, si ganan la copa y pasean por Nueva York, y loco, bueno, tuvieron un día, querían pasar por Nueva York, si pierden la copa, y viste, ya pensaban en quedarse en dar vuelta por Nueva York en lugar de venir, o sea, me parece que entramos en una discusión que... Aparte, los códigos son distintos también, porque entre tantas anécdotas que hay dando vuelta en el fútbol mundial, dicen que a Canigia y a Troglio les costó la titularidad del primer partido, en el mundial del 90, porque Bilardo los había hecho ver videos de los distintos, de los rivales, y cuando entró a la pieza de Troglio y Canigia estaban haciendo videojuegos, entonces, muchachos, ustedes no juegan, ustedes no juegan y no jugaron en el primer partido, fueron suplentes, hoy mirá si haces eso, el que manda Twitter no juega, no juega nadie, el que está concentrado en el WhatsApp no juega. Lo ha superado, a Julio Lama, que fue el técnico de básquet, que creó la generación dorada, te hubiera posibilidad de charlar dos horas, y charlaba esto de cómo regulaba el celular en una almuerza, y me dijo, a ver, yo no me puedo plantar a un tipo de Ginóbile que tiene 20 millones de seguidores y decirle, no lleves el celular al almuerzo, que estamos dos horas, pero quedate tranquilo que el más ubicado de todos con el celular es Ginóbile, es Ginóbile, que sabe para qué darle uso, pero me parece injusto esto de decir, no sienten la pasión, no sienten la gloria, no sienten nada. La verdad, yo creo que todos estos tipos, por lo único que juegan en las selecciones es porque les falta ganagloria. Pero claro, claro. No van por el viático. ¿Dónde va a ser el partido? Donde me dejen los chicos, ¿no? Creo que me van a liberar el tele de abajo, porque es todo un lío, a veces cuando uno agarra la play, el otro agarra, no, no, pero lo vamos a ver. Somos ocho, nosotros acá con producción incluida, si la quebra vamos para, el asado va a estar a caer. Mientras le han de comer a los cuatro míos, no hay otra. No hay nada más. Darío, muchísimas gracias, y bueno, ojalá que el lunes ya estemos todos más que felices también por haberle votado a la copa. Que tremendo, ¿no? Porque otra vez, que te pregunte, papi, otra vez perdí. No, es tremendo. ¿Cómo preparar la respuesta? Porque, nada, yo le digo, a los que vimos ganar una copa del mundo, no nos va a cambiar demasiado una copa América, pero hay toda una generación que no le voy a ganar nada. Nada, claro. Nada, entonces digo, arranquemos ganando esto, por lo menos, ¿no? Y que después tomemos fuerza para Rusia, ¿no?